¿Qué están preparando aquí ustedes? Estamos haciendo un cocimiento para preparar aquí a los choferes para que estén con todas las ganas y puedan responder algo ¿Y cuáles son los ingredientes? Cuéntenos un poco la preparación de este cocimiento. Almejas choritos la infaltable de cebolla y la longaniza y los anillos ahí y el vino blanco, ¿no hay vino blanco? También, obviamente. Vino blanco, agüita infaltable. Ah, ya está el vino blanco y tinto. ¡Ay, hombre! ¿Está bien esto, ah? ¿Están de anoche? De anoche ¿Y de anoche hubo un cocimiento o no? No, hicimos un asadito. A menizar ahí nomás, poquita cosa. Aquí están los vestigios de lo que pasó noche aquí, ah. ¡Y un buen botón de toda la carne! Mira, ya está. Arriba ahí ¡Eso es! ¡Perfecto! Mire. No, eso lo vamos a dejar para el otro, cabrón. Oye, para el de acá, para el de allá. Por lo menos aquí apetito no van a pasar, ah. No, o sea, aquí estamos todos cooperando aquí para... Están invitados a probar el consejo, para que se acerquen de ahí para acá. Nos gustaría quedarnos, pero tenemos que seguir trabajando nosotros por allí. Pero vayan a dar una vuelta igualmente. ¡Eso! Vamos a ver cómo está allá para abajo la cosa. Sí, no hay problema. Ya está. Y ahí viene, ahí viene... ¿Quién está de cumpleaños? ¡Acá, Hernán Fuentes! ¡Ay, Dios, hombre! Ya está. Ahí va la otra. ¡Al otro lado! Acá, por favor. Permiso, amigo. Ahí. Ahí está. A ese lado. Mira cómo nos ordenó. ¡Eco, ahí, mira! Ahí sí, pero... Yo creo que habíamos... Chancho, no se falta, habíamos aquí unos 30. Pero me niega, rapaz. No, porque... 40 querían pegarle como... ¡Ahí estamos! Oye, pero eso no es almeja, ¿no? ¿Ahí? Sí, bueno. Chorito, almeja. ¡Ah! El longaniza, cebolla. El vino. ¿Cuánto rato va a estar listo esto? Yo creo que tengo una media hora. A lo que hierro, así, con el fuego que tiene. En un ratito va a estar listo. Así que... ¿Alcanzo a ir a Melipilla, Salganote y vuelvo? Vaya nomás, aquí lo esperamos. Le guardamos un poco si querés. Así que... ¡Ok! Gracias.